¿Qué es la compañía de la compañía? Creo que hace tiempo no tenemos visitas de maestros o coreógrafos diferentes y creo que eso enriquece mucho a la compañía y la enriqueció tanto a los bailarines como al público, ver cosas diferentes y trabajar con gente diferente. ¿Qué es la compañía de la compañía de la compañía de la compañía? Lo que ellos van a ganar en dinero, que finalmente ellos pudieran encauzarlo más adelante en sus carreras. Y siento que les puedo dejar muchas enseñanzas y por otro lado, definitivamente siento que es una buena oportunidad para mí, para darme a conocer también como maestra. A mí me encanta el trabajo aquí en la escuela y me encanta el trabajo en la academia. La verdad, a mí me encantaría trabajar en una compañía profesional. Todas esas experiencias se van juntando y te van haciendo, pues vas creciendo en esto de ser maestra, la verdad. Y siento que estoy preparada para trabajar en una compañía profesional. Me encantaría ayudar y transmitirles mis conocimientos a bailarines, profesionales. Eso me encantaría. Con imágenes de Juan José Aguilera e información de Félix Barrón, Grupo Reforma.